Música Desde hoy y hasta el próximo domingo se celebra en el pabellón amarillo de Plaza Mayor la feria Mundo Mascotas Un espacio para que usted y su mascota disfruten al máximo Grandes, pequeños, flacos, gordos y hasta sin pelo Son apenas una pequeña muestra de lo que se ve en esta feria Pues muy interesante, muy importante porque uno los animales los quiere como si fueran de la misma familia Comida y todo tipo de souvenirs para consentir como se merecen estos peludos que sin lugar a dudas terminan siendo parte de la familia Debe ser también para integrar más y tener en cuenta que los animales tienen como un espacio en la ciudad Porque uno se monta en el bus y la gente por verlo con el perro ni se te hace al lado Entonces como crear un poquito más de conciencia muy importante Aproveche y dése la pasadita por Mundo Mascota en donde hay espacio y tiempo para todo